Evangelio de junio 12, 2014, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo, Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes, antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar, hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo, Tomen esto, y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo, Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino diciendo, Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando, al menos en México, la fiesta, la solemnidad, la fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Y se nos presenta este evangelio hermosísimo de la institución de la última cena, la institución de la Eucaristía. Vemos como el Señor dice, Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer. Muchos exégetas están de acuerdo en que el ministerio del Señor fueron tres años. Y aparentemente en el tercer año de la celebración de la Pascua, junto con sus discípulos, llega este momento culmen. Y el Señor dice, Cuánto lo he deseado hacerlo antes de padecer. Esta celebración le va a dar todo el sentido a la vida del Señor, al ministerio completo. Por eso la celebración de Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Y luego viene esta parte. Toma un pan. Ponuncia la acción de gracias, lo parte y se lo da. Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Viene el mandato. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo una copa de vino. Esta es la copa de la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. En el Evangelio de Mateo, se le añade para el perdón de los pecados. Por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. La alianza, la alianza nueva y eterna, que Dios ha querido celebrar contigo y conmigo, ha sido sellada en la sangre del Cordero Inocente, del Hijo de Dios vivo. Él, el Señor, ha querido ser sacerdote, altar y víctima. Nadie podía proporcionarle lo necesario a Él. Y nadie, como bien dice San Juan en el Apocalipsis, podía abrir el libro de la vida, porque todos éramos y somos pecadores. Tenía que venir el Cordero puro, sin mancha, para abrir ese libro de la vida, que nos abre la vida a todos nosotros. El Señor se ofrece por el perdón de nuestros pecados y ofrece su sangre. No porque el Padre la exigiera. Es el misterio más hermoso. Que San Juan escribe, nos amó hasta el extremo. Muchas preguntas se pueden hacer y durante varios siglos se llegó a pensar incluso que el Padre era justiciero, que había exigido la sangre del Hijo. Nada más alejado de la realidad. ¿Por qué la cruz del Señor? Hay un pensamiento del Cardenal Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, pero cuando era cardenal, escribe un libro y dice, la cruz es el encuentro, la cruz de Cristo es el encuentro entre el suave amor de Dios y la dureza de nuestro corazón. Dios que nos quiere rescatar, nosotros que lo rechazamos hasta la muerte inclusive. Y si lo dudas, piensa, si una vez conociendo a Cristo no has vuelto a cometer otro pecado grave, te darás cuenta que sí. Y es para llorar como Pedro, porque habiendo conocido el amor no tenemos la capacidad de evitar ofenderlo. claro, los judíos, movidos definitivamente por el demonio, pensaron aquello que el propio Señor dice en el Evangelio de Mateo. Los viñadores vieron que estaba el hijo del dueño y pensaron matarlo para quedarse con la viña. Pero también nosotros, cada vez que cometemos un pecado grave, somos movidos por el demonio, somos vencidos por el demonio. Por eso es tan importante que nos mantengamos en oración. El Señor nos dice, oren, porque el espíritu está listo pero la carne es débil. Oren para no ser tentados. La alianza nueva y eterna del amor de Dios ya está sellada, ya está hecha. Nadie la puede romper, pero nosotros podemos perder sus beneficios. Por eso es importante, tan importante, mantenernos en gracia, que cada vez que caigamos en pecado grave, inmediatamente busquemos la reconciliación. Es importante la escucha de la palabra, particularmente del Evangelio y la explicación. Para eso hace falta ir a la Eucaristía. Es muy importante la celebración en conciencia de la Eucaristía, el pan que nos hermana entre todos nosotros. Culmen y origen y fuerza, el alimento de vida, la comunión del sagrado cuerpo del Señor, pero también la acción, la vida, la vida de gracia, la acción de la misericordia, la oración por intercesión para los otros, el compartir tu tiempo, tu sonrisa, el compartir tus manos con otros ayudando y el compartir también algún mendrugo de pan que tú tengas, todo eso para seguir los pasos del Maestro. el Señor nos ha abierto el cielo, el sumo y eterno sacerdote, a costa de su cuerpo y de su sangre, de los dolores más intensos que un hombre pudo haber siquiera soñado soportar. Todo eso lo soporta y más, tan solo por ti, porque te ama. Y en la cruz lo puedes contemplar y contemplar aquella voz que dice, tengo sed. ¿De qué tiene sed el Señor? Tiene sed de que tú le ames, de que tú contemples su amor infinito y te estremezcas hasta lo más profundo y le digas, yo también te amo, Señor. También yo. Que Dios te lo conceda, hermano. Y pide conmigo que se lo conceda a todos nuestros hermanos en el mundo, aquellos que son hijos de Dios. Dios los bendiga. Dios los bendiga.